Buenas tardes, bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias a Fiorella Forestieri de Galgo Estudio de Moda, que me asesora en la imagen y me viste, y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. La Cooperativa Ñenbú festejó el Día del Padre en su sede social, con un festival artístico y premios. Es una forma de mostrarle también a nuestros socios, especialmente a los varones que también nosotros pensamos en ellos. No solamente como un socio que utiliza los servicios de la Cooperativa Ñenbú, sino que forma parte de la gran familia de la Cooperativa Ñenbú. El festejo hoy del Día del Padre es un festejo con la familia, porque lo que buscamos es justamente eso, que la gente, que nuestros asociados se sientan identificados con nuestra institución, que haya ese sentido de pertenencia. Prepausa y seguimos con más noticias aquí en Compacto Económico. Una de las mejores maneras de protegerte y proteger a tu familia es con Panal Seguros. Gracias a que poseemos un seguro pensado para cada necesidad, te damos la posibilidad de que elijas cómo asegurarte, obteniendo los mejores beneficios al mejor precio. Panal Seguros es la mejor compañía para ayudarte en caso de imprevistos, haciendo que los problemas del mañana sean cosas del pasado. En Panal Seguros, el mañana se dibuja hoy. Panal, una compañía, todos los seguros. Llámanos al 021-439-10000 o visitanos en cualquiera de nuestras sedes. La FECOPAR es una federación que prioriza las capacitaciones para sus cooperativas asociadas. Nos centramos mucho en trabajar con las cooperativas que tenemos. Nosotros tenemos una membresía de gran parte de cooperativas del tipo B y C. Nos lleva mucho tiempo tratar de apoyarle en su capacitación, en los asesoramientos técnicos. Y bueno, todas nuestras actividades están abiertas a todas las cooperativas. Y si hay alguna que decide venir con nosotros, lógicamente la federación los acoge con mucho gusto. En el Congreso de Contact Center, la cooperativa Medalla recibió reconocimientos por la excelencia en la interacción con el cliente. Además de la satisfacción de poder acceder a una premiación, es el resultado del trabajo que estamos llevando adelante. Ustedes saben que Medalla está haciendo grandes inversiones en materia de tecnología, en materia de talento humano, en la capacitación, en el entrenamiento del talento humano. Y bueno, estas premiaciones es un poco el resultado de esa actividad, el resultado de esos esfuerzos. Y por sobre todas las cosas también el resultado de la buena gestión del Consejo de Administración, que son los que están tomando las decisiones. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca, con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. El bloque de empresariales es presentado por Mercapar.com, que te invita a conocer sus productos en la dirección que aparece en pantalla. La peluquería Dos Hermanas busca siempre satisfacer a sus clientes con cortes y peinados acordes a las tendencias internacionales. Y de todo un poco hacemos. Cuestión de cortes, de todos. Brushing, planchitas, color, manicure, pedicure y depilación completa. Ahora queremos hacer en el nuevo local. La buena intención, si siempre tenemos, procuramos de dar lo mejor a cada cliente y procuramos que los clientes se sientan a gusto y que ellos se sientan bien y procuramos hacer lo que ellos quieren. Siempre tenemos por la cédula, por la presentación de la cédula, si es su aniversario, su cumpleaños de cada persona, tenemos de cuenta el 50% siempre. Escobar Sport tiene prendas deportivas de todas las marcas. Se caracteriza por los diseños personalizados de sus botines de fútbol. Ofrecemos toda la gama de botines, ya sea en su presentación de amateur, semiprofesional y de alta gama, que es la línea profesional. Innovamos prácticamente aquí en el país lo que es personalizar un botín para cierto tipo de jugadores, cierto tipo de compromiso y gusto obviamente del que va a utilizar. Comenzamos con Jonathan Favro, William Mendieta, fuimos con Derly González, Pablo Guerrero, Álvaro Pereira y una gran cantidad de jugadores. Ahora mismo está en vigencia una promoción donde, con la compra de un botín, se te regala un ciclista que puede ser también personalizado. Lo sabes desde siempre, cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas. Jesse Junior Gym apuesta al cuidado del cuerpo y a la salud a través de los ejercicios físicos a cargo de profesionales capacitados. Estamos en todos los horarios, estamos cubriendo todos los horarios. Estamos de las 7 y media de la mañana hasta las 9 de la noche. Esto sería un horario continuado. Estamos con cuatro instructores. Como verán, ofrecemos casi todos los equipos. Nuestros alumnos tienen total comodidad, tienen servicio de sauna, tienen servicio de fisioterapia estética. También estamos ofreciendo todo lo que sería fisioterapia deportiva y traumatológica. Nuestros horarios, nuestro costo es totalmente cómodo, yo digo para todo el mundo, ¿verdad? Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana, en nuestro horario de lunes a viernes a las 17 horas. Muchas gracias por tu compañía.